Hola chicos, aquí les dejo un nuevo video para el canal y comerá, soy una araña, si a ustedes les gustan las arañas, verdad que no, o muchos les tendrán miedo probablemente, yo también les tengo miedo a las arañas, así que tranquilos, yo también les tengo miedo a las arañas, y bueno, pues parece que este es como el juego que jugamos de las abejas, pero con temática de arañas, y bueno, vi una cosa que era como de códigos, que si ponía Sky, porque me pusieron apenas entre ellos como actualizaciones Sky, entonces si pongo Sky, toma, funciona, tengo 2100 codewebs, me gusta bastante como está el estilo de la organización, y bueno, parece que también vamos a poder atrapar otros animales, así que vamos a ir, Ok, ya entendí, es casi la misma mecánica que el de las abejas, pero con mecánica de arañas, pero igual lo encuentro muy bonito, muy bueno, ay bueno, hasta se spawneó un huevo, si, es igual que el de las arañas, de las abejas, ok, Pink Spider, ¿es rara? ¿es rara? no sé, parece que, no sé, yo mientras me pongo, espera, y si es como el de la araña, supongo que tendrá la misma, el tipo de ventaja, que si uno hace, sí, también tiene hasta allá arriba, así que voy a empezar a construir así, de esta manera, ok, como un spider, voy a empezar a hacer esto así, porque, bueno, es que con estos 2000, va a ser súper fácil, esto, las arañas no se deberían morir con la, con el agua, no sé, y bueno, con lo de Sky, yo creo que añadieron algún nuevo mundo, sí, porque aquí sale Worlds, y sí, parece que si bajamos un poquito, sí, está el Sky Worlds, no, no quiero comprar un Starter Pack, ni que tuviera tan, ni que tuviera Robux, actualmente no, no tengo Robux para los que se preguntan, wey, esto fue súper fácil, llegar hasta aquí, llegamos en dos minutos, a ver, build web, no, literalmente ya, nos hemos terminado el juego, nada, ya, como la otra vez, como no teníamos ningún código para hacer esto rápido, claro, ahí yo hice un corte, mientras yo hacía toda la telaraña, para que vienen al final, ya que, nos habíamos tardado en hacer esto así, pero es que, no puede ser que con dos minutos acabe el video, no, 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 eso está mal, así que yo, voy a hacer, voy a intentar hacer tiempo, porque claro, no puede terminar así este video, me gusta la temática de la telaraña, me gusta, me gusta, me gusta, y vamos atrapando bichitos, chan, 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 soy el Linux araña y nadie me puede parar, me pregunto, ah, esta es mi araña, eh, ¿cuántos me dan cuando vendo? y, o sea, ¿qué? ¿soy yo? ¿no subió? Bueno, vamos a abrir aquí más, no, pero, restaff, amigo, restaff, ya, Brunspider, no sé que tan buena sea, ok, vamos a intentar, no, pero restaff, eso, eso no me agradó, ok, es complicado lo de la telaraña, porque está como rara la forma, ¿no? está, está, está extraño, bueno, yo solo sigo construyendo aquí, sin problema, no, pero es que ese código me sirvió muchísimo, así que yo les recomiendo que si van a jugar este juego, mínimo, eh, echenle al tiro una vista, porque probablemente después quitan el código y, y crean, el código ese es muchísimo, dos, ah, o sea, es mucho así, yo les digo que aprovechen la ocasión, es que literalmente me voy a terminar toda la, la, la web, y, ah, y, eh, tengo que mirar, no, 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 no quiero volver, tengo que mirar, en respecto a, el video de las, de las abejas, para ver si le dieron suficientes likes y podemos hacer otro mundo, y bueno, vamos a hacer lo mismo con el de la araña, si ustedes quieren, pues, podemos hacer otro video de este, de las telarañas, eh, podemos hacer otro, en otro mundo, porque también tiene mundos, sino que, claro, tiene más mundos el de las abejas, por lo que me he dado cuenta, vamos a buscar mariquitas aquí, ay, mira, mueve las patitas, tiene animación, que cool, mueve las patitas cuando atrapa una, tiene una animación de comérselas, me he dado cuenta, se come, pero se las pone en la espalda, ese está raro, ¿ves? ese está raro, ese está raro, vamos aquí, tomando unas mariquitas, yo creo que voy a intentar construir todo esto, en, en el video, mostrándolo, yo creo, voy a intentar eso, a ver, tengo 138, a ver, es que no me sale cuánto me dan poco, a ver, ok, parece que me dan poco por las mariquitas que atrapó, eh, me dan poquito, me dan poco, ay, Dios, otra vez, pucha, oh, Dios, que necesito más, necesito más, necesito más, necesito más mariquitas, necesito más, no puede ser, wey, me quedé, me quedé con nada, y más encima que yo quería abrir el huevito este, no me sirvió para nada, a ver, tengo tres mariquitas, ¿cuánto me van por tres mariquitas? ay, bien, o sea, ya, te dan la misma cantidad de mariquitas, sino que en webs, ok, tiene sentido por mí, it has sense for me, it has sense for me, vamos aquí, vamos allá, hola señora reina, no puedo entrar, qué, qué, qué mala suerte tengo, no puedo entrar, vamos aquí, ok, te imaginas, me salió una epicarda, no, me salió la pink otra vez, bueno, pero yo creo que está bien, porque creo que sí es una especial, así que ya, no me voy a quejar, no, no quiero comprar nada de robux, no me voy a gastar robux en este juego, para nada, así que, no, no, me voy a gastar, eh, no me hagan gastar, igual no tengo para gastar, así que, ay, no, me quedé desatrapado, eh, 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 teleport, yo haré here, ya, perfecto, here, me había, me había puesto nervioso, ¿dónde? chingados, está, mi, 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 ahí ya está, mi casa, leyendaría es por 925, no, yo creo que primero, me voy a dedicar, a terminar, en todo este gran lugar, y después, vamos a comprar ese huevo, porque se ve que no está, eh, bueno, a ver, aquí no sé si es como un ajuste, porque claro, habían ajustes en el otro, y uno podía comprar, no, no, aquí no, este no les, no han desarrollado mucho, porque en el otro uno podría ir aumentando lo que te daban, por cuando atrapa, cuando, eh, a ver, cuando te daban flores, yo entonces había una parte en la que uno podía, eh, cambiar la cantidad, si pagaba cierto precio, entonces, claro, a ver, cuántas me faltan, me faltan un montón, es que lo he hecho tan desordenado, que ni sé cuántas me faltan, perfecto, este leyendaría, no lo voy a abrir, no lo voy a abrir hasta que sea el momento indicado, Ya habré publicado un vídeo en el que, eh, abro mi primer huevo de diamante de Adobe, que está, está bastante bueno, me esforcé bastante en la editación y que quedará gracioso, así que ustedes pueden ver eso, vamos a gastar estos últimos 100 que tengo aquí guardaditos, y pam, ahora voy a hacer un corte, así que nos vemos, para ustedes, en un segundo, para mí, bastante más tiempo. Y bueno chicos, después de un buen rato, diciendo que ahora tengo mil mariquitas, y les voy a mostrar algo, uno no puede comprar mariquitas, así que se pueden dar cuenta de que fue totalmente legal, y bueno, estas co-webs son de, pues, mis ayudantes, obviamente, y uno puede comprar, y ahí me dirías, ah no, pero que no es legal, pero igual ustedes pueden ver que no tengo Robux, se los mostré hace un buen rato que no tengo Robux, miren, por ejemplo, 24 Robux, hay no tener, me pregunta si quiere que compre, porque tengo un punto en su sitio, y eso también se vio antes, así que, bueno, ahora sí, vamos a cambiar todo esto, y ahora vamos a abrir el legendario, toma, por favor, dame algo legendario, sí, la rainbow, justo la que quería, justo, justito, perfecto, ok, yes, I have the rainbow, ¿dónde está? ahí está, mira, ahí está, le sigue un arco iris, wey, yo quiero ser tú, yo quiero ser ella, yo quiero ser ella, vamos a ver si puedo comprar alguna skin con las monitas, o eso lo que pote, me da a mí que eso no se puede con Robux, me da a mí que eso no se puede con Robux, Robux, ah no, aquí, aquí, pero, están algo caras, así que yo, mejor, me vuelvo a mi mundo, y no compro ninguna skin, Igual no había una de arco iris Aquí compramos otro Comunek Comunek Yaco Cómprate ¿Qué le pasa wey? No sé A ver, a ver, a ver ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Cómprate Comunek, te quiero comprar Sé que no me vas a servir de nada porque voy a dejar Ya A ver, me voy a reiniciar Es que ese no era El micomunek No era el mío No era mi espacio Obtuvo una brown spider Que no es mejor que las otras que tengo Así que me sirve para absolutamente nada Eso con un spider Y los buen de webs que acabo de gastar Y bueno, chicos, antes de irnos Antes de terminar este video Vamos a ver ¿Cómo es el siguiente mundo? Y vamos a ver cuáles son las instrucciones Y vamos a ver si se parece un piquito En otro Ya Wild West ¡Pam! ¿Y me siguen? Ok, ya ahí están ¿Vis? Me duele Así que bueno, chicos Si quieren que empecemos este segundo mundo Que se llama Wild West Bueno, ahí estamos en un bloquecito Si quieren que continuemos este juego Van a tener que dejar A ver, para hacer episodio de este juego Van a tener que dejar 6 likes No sé cuántos habré pedido para el de abejas Por eso mismo es que digo 6 likes Así que bueno, chicos Si quieren ver otro video de este juego En este nuevo mundo 6 likes Y bueno, yo me despido aquí con mis arañas Y bueno Adiós ¡No, no! ¡La archaeología! ¡No! 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 ¡No!